Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Estrella y esto es Animales con Estrella. Plats. Sins. Plats. Es un programa en el que daremos a conocer casos de entrenamiento, donaciones y rescates. Hasta abajo. Hasta abajo. Para perritos ella los hace. En el que incluso hay animalitos que están en peligro de muerte. Estamos acudiendo, esperando podernos encontrar lo antes posible. Lo aguanto. Ey, cuidado. Ya se sueltó. Pues bueno, vamos, síganme. Sigan los casos en nuestro canal de YouTube y redes sociales.